Hay detectives precursores, aquí no he llegado a hablar, pero tenía una primera versión, los precursores de Holt, pero eso se alargaba mucho y se separaba de la intención del libro, y ahí hay un precursor así curioso, Zadig de Voltaire, es un famoso, pero el Dupin, el Viroc, el que era un auténtico, pero hay uno muy curioso, Daniel, Daniel, no soy yo, de la Biblia, era un gran detective, tiene como tres o cuatro casos detectivescos, os cuento uno de ellos, por ejemplo, uno de ellos es, él vivía en Babilonia, Daniel, y entonces resulta que los sacerdotes decían que Daniel adoraba a otro dios y que no debía expulsarlo y tal, entonces él dice, pues los sacerdotes adoran a dioses que no existen, estos dioses no existen, la comida que le dan a los dioses se la comen ellos, y entonces Nabucodonosor creo que era, vamos, así, yo no sé si es Nabucodonosor es otro, pero le dijo, ¿cómo dices eso?, es una acusación, ¿cómo puedes probar eso?, y dice, sí, mira, vamos a poner comida en el templo y vamos a cerrar el templo a Calicanto, ¿vale?, y entonces al día siguiente veremos si los dioses se han comido o no se han comido la comida, ¿no?, y entonces efectivamente cierran el templo, al día siguiente entran y ven que efectivamente la comida ha sido comida, los sacerdotes dicen, ¿no ves?, los dioses existen, han venido, se han comido la comida, ¿no?, y entonces en el suelo había puesto ceniza, y está todo lleno de huellas, y siguen las huellas, y las huellas van a un pequeño cuartito, y ahí se ve que hay un cuartito que entran los sacerdotes del otro lado del templo, y entran, se han comido la comida, ¿no?, ese es un, ¿eh?, había un sacerdote gordo, y ese es un caso de comida directiva. Gracias.